Joder macho, una baliza del coche Que si le das a fuego te detecta, ¿no? Algo de eso Al niño, a esto le gusta a la gente, me mandan con la dulcita ¿Qué pasa Lolo? Aquí estamos en el Jarama, estoy con Ferri, el de Lego Aquí lo estamos liando un rato No, 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 no Venga, que empezamos vuelta Aquí al final de recta esto pasa la metrita ¿Qué tal se ha portado el golpito? ¿Se ha portado bien? A por el S3 Hola O sea, a ver, bandera roja se ha habido varias Pero es que la gente es la hostia Y de tráfico hay un cojón, pero bueno, estamos robando con el Polito GTI en 202 Con lo cual ni tan mal Y de tráfico hay un cojón Esto es una puta bestia Y nada, y voy con aquí mi amigo que tiene pocas manos A ver Y de tráfico hay un cojón Y de tráfico hay un cojón Y de tráfico hay un cojón Sí, el War Relay Car también lo he visto Estaba bastante guapo, la verdad A ver si nos tumbamos Ya nos trajeamos delante Oh, la cabalga para el desangado Estoy muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!